Creo que una de las cosas importantes es decir la visita que están haciendo los diferentes candidatos que eran candidatos a la presidencia ya se había hecho anteriormente con Mariano Rajoy durante los diez meses que tuvo ese momento entre dos elecciones que fueron diez meses completos en gobierno en funciones y sí que tengo claro que obviamente la persona que está mejor situada para formar un gobierno es Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, esa es la realidad y no hay otra posibilidad de hacer otro tipo de gobierno Dicho eso, me parece que es muy importante dejar clara la posición de Ciudadanos en ningún momento vamos a apoyar a Pedro Sánchez eso era lo que decíamos, mucha gente nos decía es que no lo van a hacer pues los números dan para un gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos, y ya lo hemos dicho, lo hemos dejado claro y creo que la última conversación que tuvo Pedro Sánchez con Albert Rivera también expuso de manera clara que no íbamos a pactar con el Partido Socialista no podemos pactar con aquellos que pastelean con los golpistas y eso es una de las cosas que tenemos muy claras y que no vamos a hacer y eso es una de las cosas que tenemos que hacer